No sé si en el momento que este podcast se esté saliendo ya llegaron a los 20.000 likes. Yo espero. Bueno, en el momento que ellos tienen 18.000, o sea, no. Tenemos 19.000. Tenemos 19 ahora. Seguramente ya tiene los 20. Hacemos muchos likes, papi. Sí, pero la gente simplemente con su afán de verme destruido, acabado y pues haciendo cosas vergonzosas. Le dieron like por eso nada más y quieren verme cambiar una goma y no sé qué más. Nada, vamos a ver lo que pasa. Una goma y lloviendo. ¿Y lloviendo? Sí, una manguera. Pero ¿quién demonios quiere? ¿Cómo tú le añades eso? Con una manguera y algo así. Ah, efectos especiales. ¡Qué gracioso! Tienes que ponerte una camisa, tú sabes, que se pueda mojar y suger. Granizo, lo que parece es granizo también. Granizo y un volcán al lado. Lava. Podemos comer. Lava. Cuándo me lava que venga. ¡Corre la lava, cambiante! Podemos comprar bolitas de ping-pong y esos son los... El granizo. Los granizo. Eso no pesa como pesa un granizo. O sea, no tiene... Pues hielo. Hielo. Ah, bolas de golf. ¿Cómo que bolas de golf? ¿Pero qué es esto? Bueno, adolescentes posca, vámonos. Adolescente Podcast. ¡Eso es! ¿Qué número, qué número, qué número, qué número? Estamos aquí. ¿Cómo es este número? ¿Cuál es el número de...? Veinti... ¡Venticiete! ¡Eh! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Paula Pavón Corillo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Oh, Shannon Pavón! ¡Eh! ¡Oh, eh, oh! Jorge ¡Pámonos! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! Ok, esa es la que Aquí estamos, señoras y señores Esa es la que hay Adolescentes Podcast Gracias por estar con nosotros Gracias a nuestros auspiciadores La gente de Stretknot ¡Sin tu voz! Stretknot.com El estrés La ansiedad Las molestias Todo tú lo vas con un gran Stretknot Son sumamente increíbles Yo lo uso en las entrevistas Cuando las entrevistas están pero full Complicadas Y me ponen muy en tensión Le doy rosca a esta vaina del Stretknot Y es a otro nivel Definitivamente funciona Así que ya tú sabes Adquiérenlo en Stretknot.com 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 By DJ Nelson ¿Ok? La gente de Asai Express Gracias también por el auspicio Asai Express Ya tú sabes cómo es Refresca y nutre tu día Oye, visitando Uno de los 48 Asai Express A nivel de todo Puerto Rico Ordena Asai Bowls Pitaya Bowls Coconut Bowls Paletas artesanales Pero a otros niveles El Coco El Asai es rico Smoothie saludable también tiene Jugo Detox Que son otro nivel También Limonada refrescante Obviamente con los establecimientos De Asai Express También pues son Creamery Donde también tienen helado Así que los que son fanáticos De los helados También hay unos Asai Express A nivel de todo Puerto Rico Que también pues le añaden El apellido Creamery Que tienen los mantecados Otro nivel Las batidas Y mucho Pero que mucho más Baja la aplicación Lo bueno de la aplicación Que tienes que bajar La de Asai Express En iOS También en Android Cuando ordenas desde la aplicación Tu primera orden Te da un 5 pesitos de descuento 5 dólares de descuento Cae Se corren a otro nivel Así que bájala ahora Dale Download iOS O Android Asai Express Bájala ahora Baja la aplicación Ahora en tu teléfono De 5 pesitos de descuento Esa es la que hay Que más dice Ah Bien importante Pronta apertura En Devonport En Kissimme En Orlando Atlanta North Carolina Y South Carolina Señoras y señores Asai Express Señoras y señores Esa es la que hay Ya tú sabes Ok Paula Se graduó Y yo hoy Ya terminó Las clases Eso es Hoy se ha terminado Cuarto año Terminó Cuarto año Va para Universidad ¿Tú estás listo Para la universidad? No ¿O la universidad Estará lista para ti? La maestra Profesoras Ya no son maestras La profesora ¿Sabes lo que me pasó? Cuando yo entré a la universidad El único semestre que cogí a la universidad Le dije Missy ¿Y qué te digo? Sí, porque no me dijo nada Obviamente Ahí mismo me di cuenta Missy Profesora Ahí mismo lo arreglé Pero Esa transición Oye Llevas un montón de años Diciendo maestra Missy Mister Bueno, 18 años Tú llevas en la escuela Ahora es profesora Ahora no tienes que pedir permiso Para ir al baño ¿De verdad? ¿Te paras ahí ya? Te paras ahí ya En la universidad Así Qué bendición Qué bendición Sí, porque antes Missy, ¿puedo ir al baño? Y el de inglés No, me lo tienes que decir en inglés Porque si no, no vas Pero tú sabes qué Yo ahora de adulto Analizo Que el permiso Que uno de niño Tiene que pedir Para ir al baño O sea, yo puedo entender Que hay jóvenes Que salían al baño A vacilar A vacilar A dar vueltas por la escuela Y a tratar de perder el tiempo Pero malo, si yo me estoy orinando De verla o haciendo número dos De verla O sea Y hay maestras que te dicen que no ¿Y te han dicho que no? No, a mí no Me dicen Espera que llegue el otro Ok Exacto Y yo pero Y yo me quedo ahí Como que en la mala Y entonces a veces me dicen Vete Porque se está tardando muchísimo Gracias Porque algunas veces Tú vas a ir en el baño No, pero es terrible Como tú te vas a ir Espérate, espérate ¿Tú vas a ir en el baño? ¿Cómo que tú vas a ir en el baño? Si me encuentras alguien Pues Si se encuentra alguien Empieza a hablar en el baño Yo tengo pruebas Pero yo vuelvo rápido Porque Sí Porque no quiero que me regañen Pero yo vuelvo rápido Pero si no te regañaran Te tardaran más Tal vez No sé Pero ¿Qué haces? Ok No, pero yo simplemente Si me encuentro una amiga En el baño Te tiran fotos Pero si no ¿Pero qué es esto? No, pero si no, no No, porque eso es a las 2 de la tarde Porque si no Yo no tengo mi teléfono encima Ok, pero sales al baño Y de repente Ven acá Sedme honesta De repente cuando La clase está aburrida O te sientes medio estresada En la clase Pides permiso de ir al baño Simplemente para respirar Claro Sí Es obvio Ok Es obvio Sí, es que Si yo no quiero O sea, si ya me estoy volviendo loca Me voy al baño ¿Y qué te hace volver loca En una clase, por ejemplo? Es que sé yo Que están hablando Yo estoy seguro que mucha gente No le pregunta a sus hijos Y honestamente Yo nunca te lo he preguntado No es que me quiero hacer ahora Guiarle mejor padre Pero yo nunca te he preguntado Y obviamente Estamos en la dinámica del podcast Pero me es interesante ¿Qué te hace estresar Que te lleva a salirte fuera del salón? Pues este año Una maestra Ella es súper buena Pero Hablaba rápido Rápido Que tú tenías que copiar el flash Ok Pero ella no se daba cuenta Entonces cuando Cuando ya yo no podía más Pues me iba para el baño Y le pedía la libreta a otra persona Para copiar lo que ella había dictado Porque Ah, porque entonces Porque no te sentías estresada El hecho de que ella iba bien rápido Y yo no podía aquí Pero ella no escribía en la pizarra Ella dictaba Ella dicta Eh, a rayos Entonces lo decía bien rápido Esa es mala Esa es la mala Porque no todo el mundo Escribe a la misma velocidad Esa es la mala Esa es la mala Entonces de repente Tienes también un problema Que empiezan a relajarte Tus amigos Porque te escriben lento Eh, no Porque todo el mundo Está igual Solamente que Casi todos Pueden escribir Cuando ella está dictando Y yo no ¿Por qué no? Porque no sé Porque yo escribo lento Y si me confundo Borro Y no sé Una Pero yo Yo, yo, yo Pero tú no te atreves a decirle A mí si no entendí No, pero es que Ella lo decía a veces Decía como que Este Si voy muy rápido Me avisan Y le decíamos Pero Pero igual iba rápido A mí A mí no me gustaba Que me dictaran las cosas En las clases Porque me desesperaba Me gustaba escribir Copiar de la pizarra Pero que me dictaran eso A mí no me gustaba O sea, me sentía como Presionado Y yo siempre escribí feo Y tu letra es bonita Para mí todavía Tú escribes feo No se entiende No se entiende para nada Pero Y ahora vas a hacer Bullying a mi letra O sea, parece una basura O sea, mira ¿Cómo que parece una basura? ¿Cómo que mi letra Parece una basura? Papi La firma de papi La firma de papi Y yo le dije Oye La risa, estúpido Yo le dije Yo le dije ¿Qué significa tu firma, chiquito? Ah, eso dice Jorge Pabón Y yo dije Eso dice Jorge Pabón Eso dice Jorge Pabón Yo creo que eso dice Jorge Pabón Porque es que yo no sé Yo no te entiende Yo no te entiende Ok, déjame que entiendan Ustedes son jóvenes Yo sé El coso de tu firma Porque antes era El coso de tu firma El significado La historia Ah, la historia La historia Antes tú lo hacías súper bien Claro Escribías Jorge Pabón Jorge Ok Entonces ahora Hace un reguero ahí Porque quiere salir de eso Es que lo que pasa Es que la firma va evolucionando La firma va evolucionando La situación es La situación La situación con la firma es La situación con la firma es La siguiente Es que Para el principio Tú estás en fiebre de tener tu propia firma Cuando tú eres chavaco Tú quieres tener tu propia firma Cuando vas al banco Que pones tu firma Yo la pongo bien linda Así Ocean Y hago ahí tu Pero eso va a mermar Porque mientras pasen los años Tú chapuceas esa firma Más todavía La tira No es lo correcto Papi Pero mi firma es bonita No es lo correcto Mi firma Va a practicar las firmas en vivo Ok Dame acá Ok Ok No, pero yo no voy a poner mi firma aquí Porque la ponen plagiar Porque No sé Bueno, pero que no la pongas en cámara No, pero No tiene sentido que la hagas Y no pongas en cámara La verdad Pero haz una y carete Haz una y carete Porque Escribe algo Escribe algo Voy a escribir Ocean Pabón Ok Ocean Pabón Ten cuidado Porque eso se traspasa Y puedes mancharla Bucate varios Ponte varios Ponte ahí está Ok Voy a poner Ocean Pabón Ahí de la cámara Para que lo veas ahí Voy a poner Ocean Pabón Muy bien Esta es mi firma Ok Y obviamente Como ya yo no escribo tanto En manuscrito Escribo todo por aquí Digital Por notas Por notas Por notes Ok Escribe Voy a Pero lo cheque Y lo cheque Pero ven acá Ya es un break Dale que estás hablando mucho Y la gente se aburre Te aburres tú Y no te aburres nada Porque cuando estamos viendo Después de los podcasts Nosotros aquí en el televisor No nos aburrimos Dale Escribe Acho No es la cegalleta Voy ahora O sea O sea Que caramba ¿Qué es eso? O sea Exacto Ok ¿Qué es eso? Yo entendí la O Ocean ¿Dónde está la C? La E Y la A Y la N Recuerda que la firma No yo la hago así Estamos acá Ocean no tiene I O este es la O Ocean pa' Ocean Y exacto Yo no tengo I ¿Dónde está él ahí? Yo la puse ahí Para darle mi propia identidad No Yo hago así Ok Pero ¿Por qué vas a poner tu firma? ¿Qué copia? ¿También te quieres copiar mi firma? Pero yo hice el tucutuco ¿Viste? El tucutuco ¿Y de cuándo acá la firma tiene sonido? ¿Tucutuco? ¿Pero en qué le pasa a este tipo? Dale Dale Tu firma está bien basura Déjame decirte Papi Pero la tuya está peor porque no se entiende Claro Es que la idea es que no se entienda Porque es una firma mía Es para que nadie la pueda plagiar Y copiar Las mías son mis Mis iniciales Mis iniciales Dale ¿Cómo es tu firma? Después la cambias Porque eso no va a ser tu firma de toda la vida Para comprar una casa La de nosotros todavía no está registrada No está registrada ¿Qué es eso? Eso es mi firma ¿Eso es tu firma? ¿Eso no puede ser una firma o sí? Bueno, momento de Yo creo que es momento de ¿No? De cambiarla Ponerte un poquito más creativa Este, pero nada Sí Mi firma es como Pero sí, viste Eso no dice option Ok No, no importa Ok Vamos No, no, espérate Vamos a ver Nos hemos terminado de hablar ¿No? Te graduaste Me gradué Sí, me gradué Tú sabes que subí la foto Vamos a ver en pantalla La foto de Paula La graduación Yo que muchas me criticaron Este Mano Tú sabes que yo tenía La gente La gente Yo no hago caso a los comentarios O sea Yo me imaginé Que le iban a criticar Por su vestimenta Porque a Paula Le gusta ponerse las chaquetas De hombre Sí, sí, sí No son de hombre Ese es de nena Ese es Es que es eso mismo No es de hombre Acláralo tú No es de hombre Esa chaqueta La puede usar todo el mundo Además de que Esa chaqueta Estaba en Old Navy En el costo de nena En el área de las nenas En el área de las nenas Y es que eso es lo que Ha intentado establecer Hace varios años Para acá Que sencillamente La ropa de hombre La puede usar una mujer Y la de mujer Una de hombre Eso es lo que ha intentado Pero hay gente Que todavía Incluso Hay gente que piensa Paula Que tú Y gente Que tú Que tú eres Yo leí a alguien Y se puso Elle Ajá Yo lo vi también Entonces como que Esa ropa me da Non-binary vibes Y yo Que tú eres no binaria Ajá Elle O de repente Porque yo si el personaje De Bucci Antes Te acuerdas Que yo tenía un personaje De Bucci Coge Coge Ahora tienes una hija Así Entonces de repente Es muy gracioso Aquí mismo hemos hablado Que Paula ha tenido Jevos O sea Yo no entiendo Pero es que si Si Paula mañana decide Tener Jeva A mí no me va A importar Porque eso es su asunto ¿Entiendes? Entonces la gente Establece De que Primero de que Esto es como un castigo Como si ser lesbiana Es un castigo Como si tener una hija Lesbiana es un castigo Porque yo hice Bucci En algún momento Número uno Número dos Es ella Y si es ella ¿Qué pasó? Si es no binaria ¿Qué pasó? Si tú eres gay ¿Qué pasó? Si eres heterosexual ¿Qué pasó? No pasa absolutamente nada Entonces La gente ¿Qué más leíste En los comentarios? Que parezco una vieja Que A mí me parecía Que te veía genial Porque me vestía así Que me veía horrible Pero qué feo Ese look de Paula Que yo no sé qué Pero también leí Muchos buenos Que decían Que me encanta Como ella Este Se pone lo que ella quiera Sin importar Lo que digan los demás Y yo Este Pero sí Yo Yo siempre te miro a la cara Y te digo Y te lo digo En cámara Y fuera de cámara Y Y yo creo que Ustedes están bien ready Emocionalmente hablando O sea Que no les afecta Los comentarios Porque ustedes Ustedes han crecido conmigo Y han visto Cómo han masacrado A su papá Toda la vida Y ustedes han visto Que yo sigo aquí Sí Intacto Eh Después que ustedes Estén bien seguros De lo que ustedes son Independientemente De lo que ustedes son O sea A mí O sea Por eso yo me río Y incluso ni borro los comentarios Los dejo ahí Es más ni entro A los comentarios Porque no sirven de nada Al final El día que opinen Lo que quieran Siempre son más Los buenos comentarios Esa foto tiene Más de 60 y pico De mil de likes Así que Cuando tú tienes una foto Que tiene casi 70 mil likes O el 90% De los comentarios Son positivos Porque le tenemos que hacer Caso al 10% De los comentarios negativos Que muchas veces Lo hacen por relajar Lo más seguro Ni por dentro Ellos ni te siguen Eso Entran a tu página Para chaval Así que No me siguen Sí pero Me siguen Pero a mí me llegan Este comentarios A mi cuenta Que yo veo Sus profiles Y ellos ni me siguen Y crean cuentas Porque tienen Cero followers Cero gente que sigue Cero posts Y ni tienen Una foto de perfil Ellos crean cuentas Para chavarte Los comentarios Y te afectan Los comentarios Mi vida No Si es que Porque Pero es que Ellos no merecen Tener mi Mi Que se yo Mi atención Ni mi Ni yo Hacerme sentir mal Por lo que ellos Están diciendo Porque Ese Yo no voy a dejar Que Su meta Se cumpla Su meta De que yo me sienta mal Por lo que ellos Están diciendo ¿Entiendes? Eso es Y lo hemos hecho bien Tienes un mosquito En la cabeza Un mosquito Hace rato Un mosquito Jañando con nosotros Hay que ponerle Los créditos Del podcast Mira Este Este La realidad Es que Me parece chévere Y Hay mucha gente Que estaba sorprendida Que te graduabas De noveno grado Hay mucha gente Que tú estás Pensaba que tú Sabes de cuarto año Porque te ves O sea Te ves mucho más adulta Muchos comentarios De eso también De noveno Yo pensaba Que ella se graduaba De doce Pero no Y Ochan de noveno Lo pusieron como al revés Ochan ¿Cómo te sientes? Fuera de cuarto año Ahora O sea Fuera de Terminaste high school Es como que Nada Porque No tengo la misma emoción Que para tú Con sus amigos ¿Me entiendes? Sí Yo estuve solo en casa Literalmente Mis maestras Vinieron hoy A darme Mis últimos exámenes Y dijeron bye Y se fueron Y yo solo Bendito Celebrate con el perro 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 Como que se siente raro Como que ahora Yo quiero vaciar Con mis amigos Como que quiero salir Como que celebrar Sí Habíamos hablado Todo esto un poco Que obviamente Tú tienes homeschooling Y entonces Pues no tuviste La experiencia De estar en la escuela Obviamente Paula Pues ahora Volvió a la escuela Y va ahora No Ahora disfruta eso Diez Once y doce Uf ¿Cómo que disfruta? ¿Disfruta en qué sentido? En todo En el relajo De la escuela Exacto En el relajo ¿Te gusta el relajo De la escuela? Sí A veces Es muy bobo Y me voy para el baño ¿Qué? Tú tienes exceso de madurez Tú tienes que bajarle A esa vuelta Porque tienes que realmente A veces es un poquito Anoio en eso Que me molesten Los regalajos bobos Pero ¿Pero tú crees que ¿Qué regalajos bobos Te molesta? ¿Qué regalajos bobos Te molesta? Que sé yo Que estén Criticando a alguien Por Por X o Y Cosa O estén Este Que sé yo Riéndose Porque Que sé yo Cualquier bobería Y yo a veces Me río Porque pues Me tengo que reír Pero ¿Tú crees que Tú estás Muy madura Para tu edad? Yo no sé Yo creo que sí Demasiada O sea Pero tampoco Me gusta decirlo Porque después dicen Ah está creída Ok Pero Pero no pasa nada Lo que pasa es que Toda la vida Tus amigas Han sido mayores Que tú Y siempre te pasa Con gente Mucho más adulta Y ahora con la iglesia Todos Todos Son mayores Todos son adultos Todos son adultos Y todos Todos me consideran Sus amigas Los otros días Irving me dijo Ese Porque estábamos hablando Del primer día Que yo lo conocí ¿Cuánto tienes Irving? Veintipico ¿Veinti ¿Quién es Irving? Irving es el que yo Invité para la WWE Eh No sé cuántos años tiene Veintipico Y entonces Él me dijo Estábamos hablando Del primer día Que yo lo conocí Que pasó algo No me acuerdo Y él dijo un mensaje Ese fue el principio De nuestra amistad Y yo Tú me consideras Tu amiga Qué brutal Pero nada Eso Muy bien Bueno nada Ocean terminó Cuarto año Paula terminó Noveno grado Empezó el verano ¿Qué pensás hacer En verano? Ha hecho Voy a Voy a trabajar Con Norwill ¿Vas a trabajar Con Norwill? Ah sí ¿Tú no sabías? No Que iba a trabajar Con Norwill No me dijiste ¿Dónde? ¿Qué pasa? En teatro Voy a trabajar En Jóvenes Jóvenes sobre las tablas Creo que se llama El campamento Pero voy a ser asistente Ok 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 Te encanta el teatro ¿Verdad? Fuimos Hemos ido a ver Obras de teatro ¿Cuál fue uno ayer? Fui para Aladino Aladino Ver a A Samu Que Samu es el Samu es el Niño que hizo La película Marcelo Una película que yo hice Que él estaba chiquitito Él estaba gigante Hice una película Que se llama Marcelo Para los que ven este podcast Que es una película Es un drama comedia La mejor película de papi O sea la mejor película Porque ahí Llore Ahí demuestra papi Como que Él puede hacer de todo Ahí enseña su versatilidad No de verdad La escena No quiero chotear No sé dónde se puede ver Esa película Eso estaba Búsquenla Marcelo En qué plataforma está Búsquenme el nombre De la plataforma nueva Porque era antes Pantalla Pero eso lo compraron ¿Lo compraron? Lo compraron Le cambiaron el nombre Pero está ahí Está puesta ahí Ahí están todas las películas Que yo he hecho Está en esa aplicación Dominiqueños 1 Dominiqueños 2 No pero esa es la mejor película De papi Este que león Que león Creo que que león Está en Netflix Vix ¿Cómo? Vix Vix Pues la aplicación Se llama Vix La plataforma Vix Y ahí están todas las películas Que yo he hecho Excepto que león 1 y 2 Que están en Netflix Latinoamérica Y ahí No están en Estados Unidos En Vix Está en Vix Exacto En Estados Unidos o Vix Nada busquen Vix Ahí está Creo que da un try Un try gratis De par de días gratis Ahí la puedes ver Si Y se llama Marcelo Busquen la película Marcelo Pues el chamaco Que hace de Marcelo Pues Pablo lo fue a ver Este fin de semana Que está bien grande Este Samu Está bien grande Y está haciendo Y me dijo que lo hizo bien El chamo Actó brutal Cantó brutal Todos lo hicieron súper brutal A mí me encantó Yo me quedé como que sorprendida Porque yo Lo único que he visto de él Fue la película Y ahí estaba chiquito Que igual lo hizo brutal Pero Verlo ahí en el teatro Fue como que Guau Que mucho ha crecido Como este Bueno que bueno Así que me abrazo a Samu Y al corillo Felicidades Perdón No pude ir Pero nada Estoy grabando un podcast De tres horas Que grabé ese día Que estaba ahí Un tío De tres horas y media De tres horas y media Ya que ven ese post-cotton Que grabamos ahí Con un junte de mente Así que no No voy a estar viendo Esa es la que hay Así que ya tú sabes Estamos preparándonos Para el adolescente podcast Pero el adolescente La obra de teatro El 3 de septiembre Ya esa función Está casi sold out También La segunda función Boletos en molusco.com Molusco.com Próximamente Vamos a estar anunciando El elenco De la obra de teatro Con todas las fotos Que ya las hicimos Y toda la vuelta Yo estaba en plaza Ayer Y un chamaquito De 10 años Me paró Y yo dije Tú eres el de adolescente ¿Verdad? Y yo dije Sí, saludo ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Yo creo que era José Algo así Y él me dijo Ah, yo voy con mi mamá Adolescente en la obra Yo quiero verlo A los tres Qué bueno, qué bueno Y a hecho se me pararon Los pedos Full Sí, porque es la primera obra De teatro Que tengo la oportunidad Bueno, primero Es la primera obra Que tengo la oportunidad De compartir con mis hijos Que para mí es lo más Era un chamaquito De 10 años Pero los chamaquitos Que ven este podcast Que son un montón Que ven el podcast Este Van a poder ir a una obra De teatro Que yo aparezco Yo nunca he tenido La oportunidad De hacer Porque todo es para adultos Ambiado Este Y así que los chamaquitos De 10, 12, 13 años Pueden ir a ver la obra De teatro Sí, me lo dijo Y yo dije Wow, gracias Y el papá estaba ahí Ah, yo no voy Porque seguramente Estaban separados los padres Pero La mamá va con el nene Y él estaba bien emocionado Por verme Muy bien, muy bien Así que nada Molusco.com para boletos Vayan para allá Monten su corillo Y va a ser el 3 de septiembre Pues ya dos está sold out 3 de septiembre Voy a hacerte de caguas Así que no se lo pueden perder Por nada del mundo Esa es la que hay Ok, ¿qué tenemos hoy? Este podcast básicamente Es producido por Paula Paula Pavón Esta parte Producido por Paula Coproducido por Yohito Yohito Bueno, Yohito está haciendo Su trabajo, por cierto Ah, bueno Porque eso es su trabajo Productor de Molusco TV ¿Entiendes? Esa es la que hay Ok Ahí está Digo las instrucciones Ok ¿De dónde? Bueno, yo tengo un catarro Hace como 2-3 semanas Que no se me va la mierda esta Mano, van a mí Mano, van a mí a Chamaquito de 10 años No voy a hablar malo Pero mierda no es malo Escúchame Dímelo, Paula Pues esto es un juego Como para que la gente nos conozca O para que sea cool Pues Yohito va a decirnos Unas preguntas Como que ¿Quién es más probable De que whatever X cosa? Como por ejemplo ¿Quién es más probable De que llegue tarde A una cita médica? Y ustedes van Tenemos 3 segundos Para pensar en alguien Y buscarlo aquí Porque tenemos Los papeles que dicen Cada uno de nuestros nombres Sí, sí Pero mi nombre Porque va de Por orden Por orden de edad No, no, no ¿Qué fue la pregunta? No, pero es que No empieces a jugar No, no, no Pues tú Tú, tú, tú Estás bien equivocado, caballo Papi, tú siempre llegas Mami Porque lo vamos a hacer A la misma Bájale a ver No quieras madrugar En el concurso No, pero Escúchame Eso es un ejemplo Espera Ya está nuestra bota De votar ¿Qué? Yo llegué Yo no quería Yo llegué y te tuve que esperar Ahí está Porque por lo bueno se espera Más menos Mira Escúchame Ahí está Ahí está Ay, qué difícil Pues nada Tres Me sentí raro aquí Oye, tienes que entender que Oye, tu mamá y yo no hablamos O sea, ¿qué pasó? Son panas, son besties No, no Escúchame Ok, chévere, ahí está ¿Se siente raro, Paula? ¿Qué? Sí Este Paula quiere cortarlo Escúchame Por favor Tienes tres papeles Entonces tienes tres segundos Para pensar en la persona Y ponerlo aquí al frente Y los tres Vamos a hacer Vamos a, por ejemplo Este Enseñarlo a la misma vez Porque nadie puede Mirar el papel de nadie Ok Tú dices la pregunta Y cuentas Uno Dos Y tres Exacto Rápido entonces Entonces discutimos Por qué razón Entonces Cada uno puso el nombre que puso ¿Estamos? Exacto ¿Empezamos? Empezamos Ok Vamos a meterle Compártelo en vivo Compártelo en vivo Dale Live Importante ¿Cuántos likes le metemos hoy? ¿Cuántos likes le metemos hoy? A este podcast Fue difícil los 20 Así que 15 15 Siempre Siempre hay que tienen por encima ¿Verdad? Pues 20 mil 20 mil de nuevo Otra vez 20 mil de nuevo Ok chévere Pues nada 20 mil likes 18 18 20 Ok La mamá de los niños Puso 18 Muy bien 18 mil likes 18 mil likes Esa es la que hay Ok Ok Nos fuimos Dale Yo he ido Primera pregunta Vamos a empezar suave ¿Quién viste mejor? 3 2 1 Acho Váyanse Váyanse Yo me he visto bien Oye No, 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 no Y con las uñas de los pies largas Oye Alguna vez esto me pasa Oye 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 Bueno Oye 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 Pero se pasa pidiéndome que le haga los outfits yo. No, no, no. Nada más te pidió ese favor para tu graduación para estar bonito. No, pero a veces cuando tendré que ir a algo importante me pide que yo le haga los outfits. Ok, ok. Bueno, no, en la graduación, el outfit que me dirás, te pusiste bien vaga, cogiste los primeros que viste y... Ah, verdad, tú te pusiste otro outfit. Pero es que yo no encuentro nada en tu closet. ¿Dónde están los pantalones? Están en el cuarto. Es que la muchacha lo cambió, Paula. Ahí está. Ah, en otro cuarto. ¿Dónde están los pantalones tuyos? Nada, la cosa es que el outfit que cogí yo estuvo a otro nivel. Me vi bonito en tu graduación. Maté. ¿Rompí o no rompí? Con Gabán y todo. ¿Y yo rompí? Con la misma camisa de Fresh. No, eso lo escogió ella. Yo le di otro y... Fresh es la bestia. Yo me voy a poner eso porque ella me dijo con botones. Ok, seguimos seguimos el juego, seguimos el juego. Ok, vamos para allá. Let's do it. Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Quién hace más desastre en la casa? Eso es fácil, Dios mío. Uno. Eso es fácil, Dios mío. Están bien locas. Están bien locas. Bueno, pueden estar empates, mami. Pueden estar empates. Pueden estar empates. No, 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 no. Paula nunca. Las peleas más grandes de esta casa. Bueno, las segundas peleas más grandes de esta casa. Siempre son las de Paula con la mamá. Está bien. A gritería limpia porque ella no limpia su cuarto. Está bien, pero tú también. Un desorden. Pero tú también tenías decisiones. Tú pones los calzocillos al lado de tu cama y tú no los recoges. Al lado de eso es mentira. O sea, están mentirosos. Y las medias, ¿dónde están? Al lado también de tu cama. Eso es mentira. Y tus tenis. Están al lado de la sala. Yo estoy durmiendo ahora. Vete a ver si yo tengo un calzocillo. Ahora no, porque todos los miércoles tienes una muchacha y te lo limpias. No, 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 no. Ella viene, la muchacha que me limpia, viene los miércoles nada más. Exacto. Ajá. Y jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. ¿Qué aso? ¿Eso soy qué? ¿Qué aso? Dame crédito a mí. Dame crédito a mí. ¿Qué? Ningún fiel de voluntad en el gimnasio. ¿Y qué estoy haciendo a mi gimnasio? ¿No? ¿Por qué ustedes? Esto es lo justo. Ya los agitó, Dios mío. No, pero es que no. Yo estoy un tipo organizado. Lo único. Que tú eres un tipo organizado. Tienes un plato. Tenía un plato. Tienes un plato tres días en el microondas y después lo sacaste del microondas, lo pusiste en el fregadero y no lo has limpiado. ¡Tienes un saco blanco, papi! Fue que me fui a Miami a trabajar. Pues qué bueno. Eso es un plato. ¿Ah? Lo puedes recoger antes de que te vayas de viaje. Estaba trabajando y estaba ahí el plato de mala. Ya. Eso pasó. Un platito. No, papi. Un cuarto desordenado. Ya. Ya. Paula de la Marregona. Esa es verdad. Paula de la Marregona. Paula de la Marregona, mucho más que yo. Sí, eso es. Claudia. Esa es verdad. Esa es verdad. Esa es verdad. Esa es verdad. Eres un desastre, Paula. Eres un desastre. Y eres vaga como es. Tampoco friega. Tampoco friega. No friega, no recoge, no hace nada. Y quien prestar quiere estar en la calle metida. Con tu cuarto he hecho un desorden. Comprándome. Vamos a seguir con lo mismo. Dale. Este juego ya me está sacando el monstruo. Porque no están siendo objetivos conmigo. Ok. Están casi a mitad. ¿Quién de ustedes tres es el menos que se van? Tres. Ay, bendito. Es más fácil. Ay, bendito. No, no. Todos perdieron. ¿Paula? No. ¿Paula? No. Yo he estado tres días sin bañarme. No, cinco no. Cinco era la pandemia. Yo soy orgulloso. Pero, ¿por qué ustedes no se bañan? Es que un día un malo. Pero, ¿y qué caro? Perdonen, niños de 10 años. ¿Qué carajo es esto? Paula, qué vergüenza. Escúchame, escúchame. No recoge el cuarto. No friega. Tampoco te baña. Pues ya yo sé el jodido mosquito que está rodando por aquí. Pues claro, el mosquito con esos fundillos todos llenos de papel de baño pegado. Ahora mismo. Cuando se baña, no se lava los pies. ¿No te lavas los pies? Sí, me lavas los pies. Cuando se baña, no se lava los pies. Sí, me lavas los pies. Ah, y tú. Pa mí me dio un tip, Paula. Pa mí me dio un tip que es el ombligo y la parte de atrás de aquí. Porque nadie se lava detrás de la oreja ni el ombligo. Ahora, en casa, los que están en casa viéndonos. Huélanse el ombligo. Métanse el dedo en el ombligo y huélanselo. Huélanse el dedo en el ombligo. Acho, papi, tú me dijiste eso y yo lo hice. Para los tiempos que yo estaba viviendo en el carete, salía cositas. Yo estaba modrío allá adentro. Yo estaba modrío. Ok, ya. Hay gente que tiene el ombligo molleja, que es el ombligo como para afuera. ¿Sabes qué? El ombligo así enrollado, que parece como un ojo salío. Mira, pero yo no me baño cuando yo no me siento sucia. Si yo me siento sucia, yo me baño. Ok, ¿qué sentiste sucia? Pegajosa. Yo me tengo que bañar todos los días. Yo me baño una vez al día, eso sí. Tú te bañas por la mañana. Y ya. Por la noche no. Por la noche tú no me bañas. Cuando llegas todo sudado. Yo no llego todo sudado. Yo no trabajo haciendo construcción. Pero uno suda. Pero uno suda. Yo trabajo en aire acondicionado. Uno suda. Sí está bien, pero... ¿Cómo ella me juzga? Miren la tonalidad. Y tú te dejas. Pero ahora mismo no quiero entrar en batallas. Pero ella me juzga. Ella me juzga. Y tú me juzgás a mí también. ¡Cinco días, puñeta! En pandemia, que uno no hacía nada aquí. ¡Tres días! ¡Fue la pandemia! Tres días. Ahí estás al garete. A peste a su baco. Oye, Paula no sabe. Los otros días. Paula no... ¿Tú sabes qué pasa? Papi, ya. Nada, el siguiente pregunta. Yo le empezó a la pregunta. No, no, de repente en el carro. Estamos en el carro. Yo, Paula. Sí, claro. Pero también te pasó conmigo. Claro que sí, porque esta gente no se dieron cuenta cuando a los sobacos le empezaron a apestar las axilas. Entonces de repente... ¿Pero hace tiempo? Lo tuyo es reciente, pero lo duchan hace tiempo. Sí. Yo... Una apesta a sobacos. ¿Te pusiste desodorante, Paula? Ay, es que... No se acordaba de que ya se tiene que poner desodorante todos los días. Ay, ¿qué va a ser? Claro que sí, te apesta en los sobacos full. Está bien, pero no es que no me acordaba. Es que se me olvidó ese día. No, Paula. No te acordabas. Es que él dijo que yo no me acordaba, que yo me tendría que poner desodorante ahora, como si yo hubiera... ¿Qué sé yo? Hubo un tiempo que... Un tiempo sí, pero dijiste que eso fue reciente. La transición de que los axilas sin desodorante te olían bien versus ya te empieza a a ver mal. Ustedes todo el tiempo tienen una peste a sobaco a otro nivel horrible. Qué vergüenza, Dios mío. Dale, Yodito. Siguiente pregunta. Dale. Siguiente pregunta. ¿A quién no se le puede decir un secreto? Ay, bendito sea el señor. Ay, bendito sea el señor. A mí me encanta. Me encanta el pochiche, me lo digo todo. Mira, hermano, yo le he dicho cosas a Ochan. Mira, hermano, te voy a... Es bien importante, te voy a confiar en ti, papi. No se lo digas a tu mamá. Y le digo algo. No pasan ni media hora que tengo a Claudia tirando un texto. ¿Tú me quieres explicar? Y yo, ¡ah, Ave María! Es que ella me... Es que Papi me dice. Ah, Ochan, tú no le puedes mentir a tu madre. Pero te voy a decir esto. No, no, no. Yo se lo voy a decir. No, no, no. Eso no es mentir. Sí. Eso es evadir. O evadir inform... O sea, omitir información. Si yo te estoy dando la información, es porque te... Bueno, yo no confío en Night One Chat en el sentido de que no pongas una data. Lo dice todo. Lo dice todo. Es una cosa muy mala. Dale, esto ya es un anime. Canto bochinchero. Los panas de él no confíen en él. Lo dice todo. Yo sé todos los de ustedes. Todos los de ustedes. Pero Ochan no dice las cosas como bochinches. Ochan es de un mal. Se le salen. Sí, Ochan no dice como bochinches. Él no dice, ponme tensión. No, es como que estoy hablando. Dímelo, papi. Y digo eso. Oye, debe ser porque papi está en... Ajá. Si tú vas a tener una entrevista exclusiva y se le escapa por ahí y yo digo, Ochan, pero tú no podías decir eso. Yo no podías decir eso. Ah, ¿qué va a ser? Si papi me va a decir... Y refuta. Refuta de que... Ah, no, papi no dijo de eso. Oye, Ochan es Paula usando la palabra refuta. Anda pal caray. Ok, siguiente pregunta. Oye, tú lo refutas. Ni yo uso refuta. Yo me cambio mi nombre. Yo estoy como tres veces aquí ya. Eres un desastre. Dale. ¿Quién se pondría la misma ropa tres días corridos? Ay, mi hija. ¿Quién tiene que ser una de las cosas? No, soy yo. Ese soy yo. Ese soy yo. Paula. ¡Paula! ¡Chau! La tira el hamper y la usa de nuevo. Lo saca del hamper de nuevo. Espera, va a cambiar. No huele. Ok. No huele mal como el sobaco. Siguiente pregunta. Paula. Yo le he hecho, mami. Yo le he hecho. Pero ven acá, Paula. ¿Qué pasó? Ya. Dale. No, entonces. Y por cierto, tus sobacos huelen igual que el mate ese. Que el mate sabe malísimo. A mí no. A ti no te gusta. Es horrible. La gente dice. Y saca chispa de marihuana. Señores, no es marihuana. Es mate. Es mate, por favor. Infórmecen, por favor. Infórmecen, por favor. Y por favor, infórmese. Pensar es gratis. Sí, pensar es gratis. Muy bien. No, lo peor es que digan en cualquier red social que los nenes fuman. Ah. ¿Cómo los nenes van a fumar? No fuman. ¿Tú fumás, Oye? ¿Cómo los nenes van a fumar? No. ¿Tú has fumado? No. No, 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 papi. Es que me da rita. Pero no, no. No hay break. Y Pau, que tiene 15 años. O sea. Sí. Es que nosotros somos chinitos, corillos. Achinados. 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 Y cuando nos reímos, se me achinó un poco, ¿viste? Sí. Somos chinitos. Dale, siguiente pregunta. Vamos ya. Y que no nos entendemos. Si Paula guiara también, ¿quién chocaría un carro? Sí. Si te dicen, chocó el carro. Bueno, ya yo choqué una vez. Es que... Ay, no sé. Yo voy a poner Paula, porque es que Paula no sabe guiar. ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo? Yo me la he puesto, papá. No, 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 no. Una cosa es chocar y una cosa es guayar a lo. Si vamos a guayar a lo, papi, el rey, el máster. Es verdad. Y chocar también los huevos, aunque tengan 20 sensores. Claro que no. No, 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 no. No, claro que no. Claro que no. Porque sí. Siempre atacando, siempre atacando. Pero es que es la verdad. Papi, ¿cuántas chocas tú? Está bien chévere. ¿Cuántas tú has chocado? ¿Cuántas huevos has chocado? Yo, yo... Buena pregunta. Le he dado un besito. Un besito. Un besito no he chocado. Un de los carros que has tenido, no has chocado. Lo he chocado todo. Pero, pero... ¿Pues? Pero leve, leve. Te chocaron la nueva. Pero es... No estamos diciendo chocar grave o chocar leve. Es chocar, punto. Cállese la boca y bajen esos astitos. ¿Qué usted le está pasando? Usted está en el papá 10 y ya está como esa agitadera. Esta nena empezó en el podcast tímida y ahora mismo tiene... Pero tú, ¿ustedes no la ven? A choc... Relájate. Relájate. ¿Tú no querías que yo parara de ser tímida? Sí, pero una cosa... Pero una cosa es el exceso de ahora de extrovertida. No, pero es que tú también estás agitado. Déjame agitar. Yo no te digo agitado. No te digo agitado. Déjame, dale, dale. Dale, dale. Dale, vamos a la próxima pregunta. Compártelo en vivo. Dale like. ¿Cuántos likes son? 18 a 20. 18 a 20. Muy bien. 18 a 20. Dale like a este contenido. Acá estamos en Adolescentes Podcast. Estamos aquí jugando un juego. Nos hacen una pregunta y nosotros decimos quién de los tres. Pues entendemos que es la persona que hace eso que están preguntando. Para los que están entrando a mitad del en vivo. Obviamente, si ya están viéndonos, pues dale para antes a esta mierda y seguimos. Esperen los niños de 10 años. ¿Quién de ustedes tres pelearía los puños con alguien? ¿Tres? Dos. Uno. Porque hoy... Sí, yo pelearía los puños con alguien que... Sí, sí, sí. No tengo problema. Y ahora mismo yo me siento más re... ¿Qué te guía? ¿Cómo que...? ¡Ya, no! Ay, yo... Honestamente, a mí me da miedo a veces. Cuando, qué sé yo, alguien está... Yo creo que yo vi un día a papi bien molesto. Tirando, o sea, tocando bocina o algo así y papi dice... ¡Ay, yo que me bajo de la guagua y la empuño! Y yo... Ay, Dios mío, me lo creo. Bueno, seguramente lo hace así. No, no te lo creas porque no lo haré. Pero lo que... No lo haré, no, no. Honestamente, no lo haré. Sí me agito y eso y eso y eso no lo haré. Pero si estaba en situaciones incómodas donde personas que... Ay, yo me acuerdo una vez que yo te vi que tú le hiciste... ¿No te quieres callar ahora? Perdón. Es que yo vi una vez que tú le hiciste así a alguien. Ay, ¿cuándo? 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 Yo me acuerdo. Es que... Ok, espero que me... Espero... Oye... Estábamos del crucero. Entonces... ¡Ah! ¡No me acuerdo! ¡Con Robert! No me acuerdo. Estábamos del crucero. ¡Vamos a una isla! ¿Qué le pasa a ustedes dos? ¡No te vas! Pero... Pero ya... Es que no... Espíjense. Ok, ya lo he visto. Ya lo he visto. No, ya lo he visto. Estábamos en una isla, en una playa. Oye que estaba corriendo. ¡Con papi! ¡Con papi! Me acuerdo, me acuerdo. Y le voló la cara a una nena. Se la pisó. Oye. 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 Le dio con la rodilla. Y la nena hizo así. Y la mamá no sabía por dónde estaba. Entonces, unos viejos algaretes. Españoles. Españoles. Vino hacia donde papi. Donde Ocean. Hacia donde Ocean criticándolo. Este... Y mandándole fuego. Y habla malo porque son españoles. ¿Qué cuenta ellos? Porque si los dos empezaban a contar la historia, la gente no la va a entender. Papi se molestó. Y empezó a hacerle así al viejo. De que tú no estás hablando de mi hijo. Ok. Entiendan esto. Déjame explicarlo. Ok. Ocean, como todo un salvaje. Papi, pero tú eras un salvaje también porque estabas atrás mío. No, tú fue el único salvaje aquí y fuiste tú. Estabas corriendo en la playa y te llevaste... Contigo. Estabas conmigo, pero te llevaste a la nena enredada. Y la vi, no la viste. Fue sin querer. Yo sé que no fue de maldad. Le metiste un cojazo y la noqueaste. Estaba en el piso. Fue un rodillazo. Un rodillazo. La noqueó full. Le pasa. Esta persona que era como cincuentón. Viene el tipo, bien guapo él, y la levanta. Y empieza... Ocean era mucho más pequeño. Estamos hablando de que tenía como 15 años. Tu edad o 14 años. Y el tipo empieza a mandarle fuego a Ocean como si fuera un adulto. Ocean es un adolescente. Yo... Todos los padres que me están viendo y escuchando piensen... Tu padre estás a la distancia. Tú ves a lo lejos que un tipo mayor está mandándole fuego a Ocean a niveles de que parecía que le quería hasta dar. Yo fui para donde el tipo y me lo quería comer. Y le señalé a la casa. Y le señalé a la cara. Le dije... Hermano, despégate de mí. Yo, en serio, yo no soy un tipo violento. Yo no lo soy. Pero... Desde nació. Al final no era ni nada de la nena. No, era un tipo alto. Yo me sabía que era el papá o algo así. O el abuelo o el tío. No era nada. Era un tipo que estaba allí... Que hizo defender la nena. No sé por qué carajo. Entonces, la realidad es eso. Yo le dije, papi, despégate de aquí. Te voy a una oferta. En serio, te la voy a... Entonces, obviamente, estos te me pusieron de frente. Y Robert se me puso de frente. Yo le iba a arrancar la cabeza a ese tipo. Porque, honestamente, piensen que tu hijo está siendo atacado por una persona mayor y tu hijo es menor. Y ella tenía 14 años, hermano. Sí, 14 años. Y los papás de la nena estaban callados. Los papás de la nena, que son los que se tenían que ofender, entenderon la situación. Yo hablé con ellos después. Se les pidió disculpas. Pero ese tipo, yo me lo quería comer. Si Robert no llega, si ustedes no llegan, yo, seguramente, yo lo hubiera metido. Porque yo se me metió el demonio por dentro. A la distancia. Yo era un tipo, independientemente de que Ocean tuviera la culpación o no. Tú no eras nada de la niña. Un número uno y número dos. Tú no tienes derecho para querer comerte a un menor de edad. Ocean tenía 13 o 14 años. Papi, me lo iba a comer. Yo le iba a dar. La primera vez que siento ganas de darle a alguien. Y aunque lo separamos, y como quieras, en el crucero. Estaba bien molesto todavía. Sí. Y yo me lo encontré en el crucero. Ah, que estaba en el crucero. Claro que estaba en el crucero. Me lo encontré en el crucero. Fue súper incómodo. Y lo miré en el crucero. Tenía todavía las ganas de meter. Hay quien, mano, y esa sensación yo nunca la había sentido porque yo no soy un tipo violento. Yo la he sentido con Ocean. De meterle la mano. Mano, de romperle la gana. Nosotros un día estábamos en el cuarto porque él estaba con un humor horrible. Y estaba en el cuarto y yo me enojé demasiado. Yo hice, cogí la puerta y hice, tú te callas ahora y déjate llamarme chamaquita. Porque me estaba llamando chamaquita. A ella no le gusta que yo le diga chamaquita. Me dice, dale chamaquita, dale chamaquita. Que no me llame chamaquita. Me cago en nada. ¡Eh! No, perdón. Los niños, ay Dios. Pero es que a Ocean no le gusta, ok, a Ocean no le gusta que yo le llame loco. Yo digo loco a veces, loco, pero ¿qué? Y dice, no me llamen loco. Y yo, ok, está bien, no te llamo loco. Pero él cuando le da la gana me dice chamaquita. Y a mí no me gusta que me digan chamaquita. Pero ¿por qué no te gusta que te digan chamaquita? Porque lo hace chavando. Cuando está molesto y no quiere hablar conmigo. Dice, hace, dale chamaquita, dale. Salta de mi cuarto chamaquita. Y te prende. Papi, conmigo la puerta y casi la arranca. Es que no puedo. No puedo reír con él. Sorry, pero no puedo. Pero nada, vete a la iglesia rápido. Y confiésate. ¿Y qué es esto? Y esta violencia que hay en ti. Por chamaquita. ¡Qué estupidez! Pero es que se pone igual cuando yo le digo no, no. No, yo no grité. Yo estaba bien tranquilo. Yo estaba bien tranquilo. Yo nunca le grité. En esa conversación yo nunca te grité. No, pero sí me grita. Te grito. Debe, viste. Te grito. Y ya ni tanto. Yo estaba bien tranquilo. Pero es medio en huele a gritar. Sí, bien tranquilo. Tranquilo o bien. Tranquilo o tranquilo. Y eso muerde, más. Ok. Bueno, nada. Sí. Ven mis hijos que todavía siguen peleando por el estudio. Es una estupidez. Seguimos, dale. Dale, Yohito. Ok. ¿Quién de ustedes no cumple sus promesas? Ay, bendito sea el Señor. ¿Qué tú pusiste ahí? Ni que yo. Ni que yo. Ponte tú mismo. No, no, no. Deja, papá. Que no te he cumplido en algunas cosas. En algunas cosas, ¿verdad? En que yo no he cumplido. En que yo no he cumplido. En que yo no he cumplido. No, no caigamos ahí. Exacto. No caigamos ahí. No, yo creo que no he cumplido para cumplir. ¿Quién de la puesta, papá? ¿Ah? ¿Quién de la puesta, papá? En algunas cosas, pero... Próxima pregunta. Sí, sí. Próxima pregunta. En algunas cosas, pero tranquilo. Estamos bien. Pero tranquilo. Pero tú no estás participando. Dale, dale. Por el bien del podcast y por el bien de todos. Te vamos, Aline. Ahí está. Vamos. Ay, Dios mío. ¿Quién es el más sentimental? Ah, esa frase. Jorge. Yo soy todo. Sentimiento. Yo te he visto llorar tres veces en mi vida, nada más. Las que te he dejado verme. Exacto. Exacto, pero yo lloro. Por eso te he visto. Pero soy un tipo sentimental. Yo lloré por Free Willy. Y lloré por... Yo lloré por Free Willy. ¿Quién es Free Willy? Una película de mi época. Lloré también. Búsquenla. Bien bonita. Yo lloré por el que corre. Mucho. Por el gong. Ah, por el gong. Yo lloré por él. Ok. Yo lloré también por Titanic. Se murió Jack. ¿En serio? ¿Se murió Jack? ¿Quién es Jack? El personaje de Leonardo DiCaprio, protagonista. ¿Leonardo DiCaprio se murió? ¡En la película! Yo dije que Leonardo DiCaprio se murió. No, en la película de Titanic. El personaje demora al final. Pero eso es obvio. Eso no es un spoiler. Porque eso es obvio. Mira, además es una película viejísima. Yo no la he visto. Jack es el personaje de... Pablo la preguntó. Tiene que ver Titanic. Ya, échame, lo choteaste. Pero es que muere, te mudo lo sabes. ¡Guau! ¿Entiendes? Bueno, seguimos. Yo voy a poder frío. Esto me lo dijo Paula antes de empezar. ¿Quién se comería a los mocos? ¡Ay, Dios mío! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué? ¿Unánime? Unánime. Todavía me lo como. ¿Qué significa unánime? Unánime que es todo el mundo. Ah, ok. Todos están de acuerdo. Todos están de acuerdo. Mira, Pablo se comía la caca cuando era Jenny, cuando era bebé. ¿Qué? Pablo se comía la caca cuando era bebé. ¿Qué? Sí, no era Paula, era Ocean. Nadie. El perro. Mira qué embustero, papi. ¡D.H. papi! ¿Alguien que se ha comido la caca? No. Pablo lo que hacía era que se agarraba como perrito. Ah, cagaba como perro. Se quitaba el pati y hacía caca donde fuera. ¡Ah! Pero yo ni me acuerdo de eso, así que esa era otra Paula. Paula es la caca que acababa en las esquinas. Muy bien, esa es la que hay. Bueno, Correa, yo creo que es suficiente de otro nivel. ¿Queda una pregunta más? La mejor yoito, la mejor para cerrar con ella. La mejor, porque de ustedes tres, ¿quién cree que será gordo en el futuro? Tres, dos, uno. ¿Por qué, Paula? Paula, lamentablemente tú tienes mi constitución física. Es verdad. Y Ocean tiene la E, tu madre. Pero Ocean, come, come, come y no engorda nunca. No, 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 yo me siento, yo me siento ya llenito. Busquen el podcast, el podcast de, el primer podcast que hicimos con Luis. Yo me veía súper redonda ahí con la mega papa, con los cachetes así, horrible, Dios mío. Pero has tenido que apretar porque te das cuenta que tienes mi constitución física y que engordas de nada. Entonces, pues, yo sé eso. Así que si no te, lo puse tu nombre para recordarte que si no te cuidas. Cuando seas mamá. Cuando seas mamá. Uy, cuando seas mamá, Paula, vas a quedar. Ay, Dios mío, señor. Ella no quiere tener hijos. Claro que va a tener hijos. Claro que va a tener. No tiene que tener. No tengo que tener. No, yo no estoy diciendo que tiene que tener, pero va a tener. ¿Cómo que va a tener? Pues yo digo lo que me dé la gana. Ahora también me va a controlar lo que yo digo, lo del destino de mis palabras. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ay, Dios mío, ¿cuánto? ¿Cincuenta minutos? ¿Cincuenta minutos? Ay, es que quiero una mamá. ¿Quieres una mamá? Sí, está muy fun. Pero no podemos inventar aquí. Ah, no tienes más ninguna. Dígame, mami, dígame una tú, tú sabes. Dígame una tú, dígame una tú, mami. Una vez. Dígame una tú, dígame una tú. No sé. Ay, ok. Bueno, nada. Cuídate, Paula. Cuídate, cuídate. Y yo le he dicho a Paula, mira, desde muy chiquita, Paula, vamos al cardio. Mira, ya estoy corriendo. Estoy corriendo y no me canso tan rápido. ¿Cuántas millas? Yo corro seis, siete millas. Yo creo que hace el fondo. Yo he corrido, no, tres. Tres contigo y no me he cansado. Vamos a hacer tres millitas. No me he cansado. Vamos a hacer tres millitas el fin de semana. ¿Hacemos tres millitas el fin de semana? Está bien. Tres millitas. Y los otros días corrí en la playa con tres amigas y las tres se cansaron en dos minutos y yo seguí corriendo. A ver, vamos a la playa y corremos en la playa. Es que a mí no me gusta correr mucho en la playa, no me gusta por los... Aquí mejor. Sí, sí, en la calle con tenis, con las medias gruesas. Cuando está bajando el sol, que hay fresquito. O por la mañanita temprano, cinco de la mañana. Cinco de la mañana. Está bien. Si te levantas cinco de la mañana, nos damos un café y le damos la corrida. O cuando le damos la corrida, después nos damos el café. Esa es la que me encanta correr por los mañanos. Una más. Una más, yoito. Rompe. Aquí le apestan más los pies. Dos, tres, dos, 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 uno. Claro que sí. Eso es embuste. Embuste, embuste. Te apestan. A mí me apestan bien feo. Sí, a mí me apestan bien feo. Déjame cambiar eso. No, a mí no. A mí no me apestan los pies. A mí... Ahí está. Pero es que yo me pongo muchos tenis, muchas medias. A chupar y cuando saco... Él... Escúchame. Él cuando sale del baño, no se seca. Claro que sí me seco. No me seco la espalda. No se seca. No se seca la espalda, ni se seca nada, ni los pies. Se pone las medias a mojar con los tenis. Está todo el día con los tenis. Después, cuando se quita de sus zapatos. Ay, Dios mío, señor. O sea, yo... Y lo voy a hacer público. Esto ha sido interno. Pero voy a hacer público para decir que se te quitan las manías. ¿Qué? De la puerquidad. De la puerquidumbre. Puerquedad. Puerquedad. De la puerqueriría. La puerqueriría. La puerquisicensi. La puerquinyengui. La puerquimierda. Los pies te apestan brutalmente. Bendito. Ay, Dios mío. Yo siento vergüenza por él. No lo tiras al medio, papá. No. Tienes que aprender. Tienes que aprender. Tú sabes lo que hemos hablado ya. No te voy a tirar al medio. Te voy a perdonar. Pero tú te me pegas. Lo vuelves a hacer una vez más. Te voy a tirar bien al medio. Porque he luchado con eso desde muy niño. Papá. Tú eres un hombre. ¿Qué cosa? No sé qué me vas a hacer. Ya, ya, ya. Pero nada. Por los pies. Vamos a empezar por los pies. Vamos a empezar por los pies. Ponte talco. Primero, sécatelo. Sécatelo y ponte talco. Y ya. Muy bien. Te tengo una más. ¿Una más? Una más. Te vas de vacaciones, pero solo te puedes llevar a uno. ¿A quién te llevas? ¡Tres! Eso es padre. ¡Madre, Adri! ¡En serio! ¡Diadre! ¡Me voy sola! Definitivamente. ¿En serio, papi? Paula, pero nos voy a llevar a los dos. Nos vamos de vacaciones próximamente. ¡Ey! ¡Y nos vamos a llevar a las cámaras de Molucote! ¡Ey! ¡Trabajo! 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 ¡Están monetizando, bandido! La gente no se va a creer para dónde vamos y para qué evento vamos. O sea, eso va a ser una experiencia. No es, no es, no es, no es, no es un evento así. Ah, sí, sí es un evento así. Sí es un evento más grande. Sí es un evento así. ¿Qué? No, yo no le he dicho todavía. No, no le he dicho, no le he dicho. No le he dicho, no le he dicho. Eso va a ser sorpresa. Y vamos a hacer adolescentes podcast. Nos llevamos también las cámaras. Ay, pobre de Pablo. Para hacerlo desde allá. Y vamos a hacer vlogs. Vamos a hacer vlogs. Yo voy con... Cuatro. Cuatro hombres. Y voy a estar yo sola. A mí, pero entonces con tu papá. Yo sé, yo tengo a mi hermano también. ¡Uh! Dios mío, qué horrible. No puedo llevar. No, mami, no va. Mami, no va. No, mami, no va. No, mami, no va a tener, mami. Ahí está. No, tú vas a estar dos semanas sola acá. ¿Son dos semanas? No, son dos semanas. Una y media, una y media. Una y media. Sí, nos vamos del 25. Sumen, del 25. ¿El 25 el 2? No, 25 de junio. Ah, no. Al 7 de julio. Al 8 de julio. ¿Al 8? No, al 8 de julio. Ay, Dios. Son dos semanas. Ya, son dos semanas. Sí, porque el recorrido es dos semanas. Pronto se enterará. Hay tensión en el ambiente ya. Sí, sí. Ahí está. Va a haber vlogs. Sí, por favor. Sí, sí. Ahora es el de Pocah. Eh, eh, oh, eh, oh, eh, oh. Eh, oh, eh, oh, eh.